La relación es buena, la comunicación es rápida, es muy fluida, es muy directa, tanto con la plataforma como cuando nos hemos puesto en contacto bien por teléfono, por alguna duda o hemos tenido que resolver algún aspecto con temas de papeles y demás, ha sido muy buena. La preparación es una preparación académica que está muy bien, reconoce en todos los conceptos y lo que tratamos en la empresa es que apliquen esos conceptos que han aprendido durante la carrera, que lo vean aplicados en el día a día, en el funcionamiento de la empresa y en el departamento, en este caso concreto, de marketing. Se les da tareas como uno más y se les trata como si fueran uno más del equipo, a ver cómo se van desenvolviendo y se les van resolviendo las dudas y que estén en contacto con lo que es el mundo laboral y cómo trabaja en realidad un departamento de marketing en una empresa.